Quiero lo que merezco, sé que merezco más Pero la llevo chilo, sé que todo pasará Las cualidades ya, fue lo que se demostró Y sintieron el terror cuando se despertó Lleva buen camino la flecha Del que se atraviese se lo va a llevar la verga El team está listo, para lo que venga El lo ven en la letra y el beat lo produce el César Muchos están atentos a lo que haga Lo que hago es por gusto, no lo hago por fama Buena inspiración, que no falte maria Juana No es porque me crea, pero me vuelo la barda A varios la escala, te voy pa' la cima Eso que no saben, puto, lo que se aproxima Es donde las rimas salen sin estrés A ti no te salen, ni aunque te copies El anzuelo para el pez, ustedes saben que pez Llegamos al 2020 y seguimos bien fresh Y la gorra va al revés Y el lente que esté oscuro En la boca va al toque para sacar chingos de humo Ya ni la disimulo, me gusta la loquera Me gusta que mis rolas un beneando sin disquera Y mientras salga crema le seguiré metiendo En el pinche sonido, el pincho ven va a andar bien recio Puro calibre grueso, por eso soy la paipa Tú no le das, porque al último le sacas Chingos de flow que ya hasta puse subasta Y hasta regalé, no les basta y aún les falta Abajo me miraron, sé que no lo esperaron Poco a poco fui subiendo y de aquí nunca me bajaron Y muchos me tiraron, pero se la pelaron Ya les demostré quién es el bueno de este lado Pa' que no se la anden dando De que son los mejores Saben quién es de regla el que retumba en los cantones De los narco raperos de mejor exhibiciones Saludos MF, flow de Cali, sí señores Los de la maldosa, para cualquier cosa La raza es deshincho que pone nuestras rolas Así que ya sabes, rato quien controla Se ponen o los pongo a todos en la bola